Y si este vídeo llega a 15.000 likes, grabamos un preguntasalseante tu y yo Vale ¿Cómo? It was at this moment that he knew, he fucked up Cuando nos dimos el segundo, soy el primero, ¿no? ¡NANI! ¡Ey! ¿Qué pasa personal? Soy Lexos y bienvenidos a un vídeo que no sé por qué he tenido la idea Primero, ¿no te parece raro la presentación? Sí, es diferente Eso del ¡Ey! ¿Qué pasa personal? ¿Vale? Lo he hecho porque me he visto el inicio de este vídeo que vas a ver ahora Que es un vídeo que grabé con Arsilex antes de estar contigo, ¿vale? Sí Ese vídeo lo grabé y claro, vas a ver que al poco tiempo de grabar ese vídeo, tú y yo empezamos Ya, esa sí que es verdad, sí Vale, y entonces vas a ver pues lo que pensaba antes y lo que pienso ahora Y a ver un poco cómo reacciona ella a lo que yo pensaba antes, ¿vale? Porque son preguntas salseantes que además nos enviaron la gente por Instagram Que por cierto en la descripción tendréis mi Instagram y su Instagram Sí Y bueno, para quien no la conozca es Cristel, es mi novia, mi pareja, ¿vale? Desde hace bastante, bastante tiempo Y este vídeo pues se grabó, como os decía, en ese momento, ¿vale? Hay que decir que aquí está muy sexy, ahora no soy tan sexy, me he cortado el pelo, me he arreglado ¡Estás precioso! Me he arreglado porque fijaros, pero bueno, ahora voy con la cinta Y otra cosita, Cristel A ver, ¿tú estás preparada para este vídeo? Sí Vale, pues ¿cuántos likes ha de dejar la gente? Hay Porque hay, te explico, otro que esto es un ¿qué prefieres? De preguntas salseantes, pero hay otro que hice con Arsilex antes también de estar contigo ¿Quién es más probable que entre Arsilex y yo? ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Cuántos likes quieres pedir? Ay, no lo sé ¡13.000! ¿13.000 likes? Vale, vale, pues bueno, a ver, Cristel, le voy a dar al play, ¿estás lista? Sí Mira, tienes novio, pregúntale y respuestas salseantes, a ver, vamos a darle ¿Qué pasa, personal? ¿Has visto? Y bienvenidos a un primer vídeo muy especial porque es un blog que hoy tenemos al alcalde ¡Ay, Arsilex! Se está muriendo de vergüenza Bueno, hoy os vamos a traer un preguntas... Fíjate, fíjate cómo me mira con cara de deseo el Arsilex, ¿eh? Siempre me ha mirado con cara de deseo Pues estás salseante Un Las preguntas por Instagram ¡Qué gracioso estáis! Que, por cierto, nuestros Instagram, no estáis en la descripción Hombre, siempre hay que hacer spam Y aquí, he cogido una amiga nuestra que quiero ver a quién ha querido putear más Si Arsilex o a mí Yo creo que malo a ti, ¿eh? ¡Jajajaja! Se está muriendo de vergüenza, ¿lo ves? ¡Qué monos que estáis! Espera, ¿la pregunta es para mí o para ti? Para los dos Ah, ¿pero lo tenemos para los dos? ¡Jajajaja! ¡Flipao! ¡Es del chiste! ¡Jajajaja! ¡No había entendido! ¡Pásame las fotos de la cámara que las tengo ahí! ¡Y claro! Arsilex en verdad es muy disfrutón ¡Que no! ¡Lo queremos mucho! ¡Pero es muy disfrutón! ¡Que no! Tal vez esto me mandó una foto de su paquete ¡Aww! ¡Ah! ¿Quién copula más? ¡Jajaja! He dicho, no Sí, en la última semana no ¡Jajaja! 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 ¿Cómo que quien copula más? A ver, a ver, a ver O sea, ¿quién... ¡Sí, sí, ya! Y él dijo que yo... Sí que es verdad que en general yo... Pero yo le dije... ¡En la última semana no! ¡Y mira cómo se puso de rojo! ¡Súper rojo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Y luego me conoció Mira como se ríe Que gracioso que estáis Que me lo estoy pasando muy bien en Barcelona ¿Cuántos vistes? En verdad se quieren muchísimo Nos vimos por primera vez por mi cumpleaños Hacía muchos años que nos conocíamos Pero en persona El 12 de julio El 12 o el 11 de julio No se que día llegó Arsilex Fue la primera vez que nos vimos en persona Wow, no hace mucho Hacía muchos años que nos conocíamos Pero que nos veíamos en persona no Y luego empezamos a salir Y luego lo conocí yo también Es por eso Y esto lo grabamos a principios de agosto Que Arsilex volvió ¿Qué haríamos si un día nos despertamos Y nos diésemos cuenta Que somos mujeres? Pon esto Yo Arsilex diría que hace así Segurísimo No, no, no Es para saber lo que hace ¿Ves? ¿Ves? Es que... Por favor No sé qué haría No me lo habrán tanto Ya Seguro Ja 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 ¿Es verdad? ¿Cómo es vuestro tipo de chica ideal? A ver qué dice A ver qué dices A ver qué dices Contesta por favor Se ahoga Mi chico... Tu chico de edad soy yo Pero tu chica ideal ¿Cómo es? ¿Como yo en chica? Es que yo... Yo me guio por los labios Precisamente los tuyos nexos y no... No somos quien me atrae ¡Hombre! ¡Pero ya sé! ¡Qué bonito que es! ¡Qué bonito que es! ¡Qué bonito que es! ¡Qué bonito que es! ¡No estoy llenando a los labios! ¡Oh my gosh! Pero los de arriba los demás todos los labios ¡No! 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 ¡Qué tonto que es! ¡De verdad! Siempre ha sido así Yo diría que lo primero que es en la cara Después en la cintura Y después en el culo O sea así ¿Vale? Es verdad Y personalidad ¿Eh? Que me permita desconectar del culo O sea aunque hable con ella de temas de Youtube Que me permita desconectar del culo ¿Sabes? Que pueda hablar de todo con ella Que me pueda reír Que acepte como soy Porque soy un punitero animal Y que me permite Como eso no existe Pues ya no soy tan soltero O sea las cosas como son ¡No a ver! La celeste Hay algo Sí Que... El tiempo libre El tiempo libre Privacidad, tiempo libre El poco tiempo libre que tengo ahora Hacer lo que quieras A ver algo que tengo una muy buena vida Hablándolo de alguna manera Siempre Siempre Te voy a dar un poco ¿No has dicho que echabas? No, porque he dicho que no Que no, que no había cosas que echabas de menos Ni el tiempo libre tampoco Ay, del tiempo libre Sí, o sea lo echas de menos Pero al final también es que piensa que de lo que trabajo me gusta Por lo tanto en parte mi trabajo no es tiempo libre porque tengo unas responsabilidades Pero estoy con mis amigos y me lo estoy pasando bien Entonces no hay mayor lujo que eso También es verdad ¿Para cuándo nuestro beso? ¡Hasta luego! 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 Vuelve, vuelve ¿Puedo decirlo, no? ¿Qué? Hay que decir que cuando estéis vuestros besos ya estabas conmigo Cuando nos dimos el segundo sí, el primero no ¡¿NANI?! El primero no ¿Cuántos besos hubieron? Dos ¿Yo estuve en los dos? No Tú no estuviste, hubo uno que no Porque uno hubo que se grabó y está subido en mi Instagram Vale En ese aún no estás conmigo, que yo iba con camisita rosa Pero tú, si estábamos juntos No, en ese no En el primero no No, en el primero no Yo me acuerdo que tú me dijiste, me pasaste el video antes de subirlo a Instagram, obviamente Y dijiste, mira, ya he editado el beso Pero ya, creo que me lo había dado antes de estar contigo ¿Sí? Sí, a ver, que si no lo puedo mirar Ah, me dijeron que, me dijiste, no te pongas celosa Y yo, no, no, no te preocupes Estaba celosa, eh Y en el segundo beso yo estaba, beso, beso, beso He bajado más porque el toque es con lengua No, 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 no Lo hice todo un lío Pero, enseñemos cómo sería No, 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 no Que lo vean cuando lleguemos a 30.000 likes Si llega este video a 30.000 likes Y los pasó, él ahora os pasó Y los subimos a Youtube Me estoy arrepentiendo allá Pero yo, 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 yo ¿Pero ha dicho sí o no? No, a Instagram, una foto No, 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 a Youtube No, 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 una historia a Instagram Así nos siguen en Instagram Y fue publicación Esa es la defensa Yo no puedo ser capaz porque no tengo novia ¡Qué visto que fui! Antes la dejo ¡ES LO LOGICO! Eres un caballero Es un caballero Este chico Pero a que me sean infieles a serlo yo Alberto, ¿se me lo ha dicho eso? Si Pero es que es malo Porque si yo, me estoy bien con mi pareja y que no tengo la suficiente valentía a decírselo Pero si me lo suena a mí, son ellas quienes salen perdiendo son ellas quienes salen perdiendo has dicho que no tendrías la suficiente valentía de decírselo si yo le fuese infiel querría decir que no estoy bien con mi pareja no como es F en chat no 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 quieres volver a que te lo repita escucha bien lo que digo que yo soy un santo son ellas quienes salen eh has visto un caballero soy yo porque me pierden a mi el gran varón entre yo con este cuerpo estos labios o la gogo la gogo pero si la gogo la gogo que malo que es la gogo la gogo esta traicionando a la amistad por una esteta a una noche pues la gogo pa ti pues pa toda la vida muerde la almohada y quiere soplar a ver a ver yo siempre he dicho una cosa que es que si ha de pasar prefiero dar a que me des hombre clarisimamente lo siento le exceso no olvídate 1,2,3 fuera toma ahhh ah que es la cosa mas loca que nos ha dicho una parte cuando te dicen me he enamorado del alcalde a Siles mi clase es el alcalde a Siles mira la carita de la Siles yo he escuchado una vez estando yo delante me acuerdo que en ese momento no se conocía que él que tenia pareja, pero yo estaba delante ¡Ay, me da igual que tenga novia! ¡Quiero ser su amante! Y yo, ¿qué? Que era muy buena chica Si, no, no, no No digo que no, pero es la cosa mas loca, mas bizarra que de parte mia lo he escuchado La verdad que es muy gracioso Yo creo que el simple hecho de ser fan, que lo agradecemos muchísimo Pero yo creo que solo el hecho ya es una locura Si, la verdad que yo también Porque si te das cuenta, es que hay gente que ha hecho cosas muy jóvenes como las que estáis viendo ahora en pantalla Es verdad Este era ¿Cómo se dice? Chico Méndez, ¿vale? Que Maná le dedicó una canción A Chico Méndez le mataron Por defender el Amazonas Fue una de las primeras personas que defendió el Amazonas y lo acabó pagando con su vida Y después esta mujer, es con la mujer mas bella del mundo ¿Vale? Porque mira lo que dice, era hija de un médico ¿Vale? Aunque no se para nada, si ves a alguien que se ahoga La han cerrado Los judíos de Varsovia y sus alrededores, 450.000 personas Fueron cerrados en el gueto Irina decidió salvar a los niños que pudiera Salvo a 2.500 de una muerte segura Irina fue traicionada, la torturó brutalmente Pero no le sacaron ni un solo de los nombres de los niños Al final de la guerra, logró devolver a cada uno de ellos A los parientes de su hermano al holocausto Condenada a pasar su vida en silla de ruedas Por las torturas que le hicieron los nazis Vivió callada Nunca sin hacer halago De lo que había hecho Y será la persona mas bella del mundo por eso Yo creo que estas personas si deberían también tener fans Esas personas son mucha gente Y yo por ejemplo a Chico Méndez la conocí Por la canción de Maná, no os voy a mentir Claro, claro Y a Irina la conocí por un post Por imágenes que ves Y te vas dando cuenta que igual que estas dos personas Hay muchísima mas gente Con muchas historias mucho mas importantes Que han hecho muchas mas cosas Y que no tienen ni club de fans ni tienen la repercusión Y por eso a veces como ahora todos los problemas Que están habiendo en Estados Unidos Es importante que gente que está en la situación De poder llegar a mas gente Pues os hagamos llegar ciertos mensajes Porque son muy muy importantes Que los escuchéis Sepáis lo que está pasando Y que vosotros con vuestra audiología Os posicionéis Cada uno se puede posicionar Es decir No porque yo piense de una forma No quiere decir que la gente que me siga Tenga que pensar de esa forma Osea Lo importante es que cada uno Se cree una opinión propia Y decida lo que quiere pensar Es muy importante Hacer una Hacer una reflexión Una reflexión Y hacer eso Y por eso digo que nosotros es una locura Porque esta gente Muchos de la gente que veis los videos Ni los conocéis Y es gente que ha hecho cosas mucho mas importantes Se ha salvado a 2500 niños A 2500 Como es comparable Lo que ha hecho esa persona Con lo que nosotros hacemos Bueno pero cada uno tiene su ámbito Si claro su ámbito Pero por eso digo que Que nosotros tengamos fans Es una locura Y lo voy a mantener siempre Porque al final nosotros Somos cómicos Payasos Somos humoristas Sabemos que ayudamos muchas veces a gente A pasar buenos ratos Pero que hay gente que hace muchas cosas Mucho mas importantes Y que no tienen la repercusión Y que si que se merecen tener mas fans que nosotros Buah ya yo lo se Buah ya yo lo se El lexo si que Le digo cualquier cosa Le digo cualquier cosa Y te cuento toda la vida Vale Es verdad Es verdad Es verdad La inseguridad de Arsilex Elia Cegeta que estais viendo este video Dejad en comentarios cuanto tiempo estamos esperando Que vais a flipar la gente Ya no tanto A mi lo que me molesta A que edad Te dices la vergonidad Tu y después contestare yo Vale Ahora voy a explicar una cosa Me acabas de mentir Pero que dices Hace 3 semanas me decia que a los 17 Ahora a los 18 De aquí 3 dias me dirá que a los 24 A los 18 Seguro Segurisimo Nunca te he dicho Aquí hay que decir una cosa Esta pregunta Me la creo que me la saque de la patilla Porque Jesús Erwin y yo Mucho tiempo hemos Vamos a decir Hemos sospechado que Arsilex en eso nos ha mentido Porque nos cambiaba de edades y no nos cuadraban Vale Si te la inventaste Creo que si Creo que esa me la inventé Creo que esa me la inventé Bueno había alguna No Ah no No sé si en un video Arsilex o en otro mio En el de Que era mas probable Que me inventé una pregunta Pero por toda patilla Osea Que no es la primera vez que lo he hecho Yo eso digo Yo tengo aquí Yo voy a leer Yo me invento lo que quiero 18 18 Legal 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 Yo también Vamos a decir que la he perdido como dos veces Bueno Como It was at this moment that he knew He fucked up Ah esto no me dejes pegarte nunca Nunca A ver Podemos cortar que el video ya llevamos 24 minutos de bruto perfectamente podemos cortar aquí Cuenta cuenta A ver te voy a contar lo que paso ¿Vale? Como dos veces no puedes perder la vida No Mira ayer justo me hiciste una pregunta De todas las preguntas que te digo siempre De todas las preguntas que te digo siempre Me dijiste a que edad fuiste por primera vez a una discoteca A los 13 te contesté ¿No? Si Que me parece fatal Porque tienes que ser legal para ir a una discoteca No porque a una discoteca de 14 Bueno me colé Es verdad me colé Pero Hay que decir una cosa Claro Eso es cierto Sigue 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 El que está tocando así la pierna Entonces yo te voy a dejar esto y después de las explicaciones que quedas pertinentes Vale No ¡Uy, uy, uy! Una fuerza trasera ¡Ale Susi! ¡Va, va, va, va! Eso es verdad Eras muy así ¡Quieta! Y esa noche No me acuerdo de nada Pero sé que pasó por lo que pasó el día siguiente Y era con chicas mayores que yo Y después a decirla A ver La verdad es que yo sí que consigo que es cuando la perdí Yo tendría unos 15, 16 No hace mucho Y la primera una novia que tuve así sería A ver Y más sería la segunda, ¿vale? Lo que yo considero, porque al final es que ni me acuerdo ni nada Así que no tendría ninguna validez Pero bueno, Celis, ¿qué te pareció esto? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! A ver, hay que pensar Que los zumitos a ciertas edades afectan demasiado ¡Bebé! ¿Qué pasa? ¡Te quitaron tu inocencia! ¡Sí, me la robaron! ¡Me la robaron! Bueno, a ver, Cristel, mira Te voy a enseñar una cosa, ¿vale? Aparte, este es el... Bueno, preguntas salsantes Hay otro de quién es más probable Con Asilex Entonces, si este vídeo, como has dicho al principio Llega a 13.000 likes Lo grabaremos ¿Vale? ¿Qué te parece de momento? ¡Bien! Me parece guay Creo que deberíais grabar otro de esto ¿Ahora? Mira, vas a hacer una cosa Y si este vídeo llega a 15.000 likes Grabamos un Preguntas salsantes tú y yo Vale, yo soy la persona más abierta Que vayas a conocer O sea, te realmente me apunto nada No, pero no se vale mentir No, no, no es mi hecho En Estados Unidos no Rato hecho, ya sabéis Si llegamos a los 15.000 likes Ella y yo Grabaremos un Preguntas salsantes Que nos enviagais las preguntas Por Instagram ¿Vale? ¡Ya! Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si no, así dejar un buen like Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao!